Continuamos aquí con Noelia Hassim y ahora vamos a hablar sobre unas declaraciones que dio en el programa El Día, liderado por Edith Febles, la periodista Edith Febles, la antropóloga Taira Vargas, en torno a la deportación de inmigrantes ilegales haitianos. Y ella diciendo que lo que se está produciendo es básicamente un acto casi xenofóbico, por ahí ella lo dice, y no solamente eso sino contra una etnia y que incluso están apresando gente por el color de su piel y proceden a deportarlos. ¿Qué tú opinas al respecto, Noelia? Yo me enteré precisamente de esa noticia en un tuit tuyo, que tuviste tu opinión, pero vamos a extenderlo aquí. Mira, realmente sabemos que aquí hay muchos prohaitianos que son financiados por organizaciones internacionales y que hacen este tipo de trabajo y que hacen este tipo de daño mediático a la dominicanidad y a la defensa de la soberanía del país. Y es justamente lo que está pasando con Taira. Ella siempre ha sido una persona que ha defendido lo ilegal, porque tú defender a una persona que esté en un país ilegalmente, tú estás defendiendo algo que es ilegal. Eso yo no estoy diciendo mentira. Está defendiendo una gente que está haciendo una acción ilegal. Entonces ella siempre ha sido reconocida por esa y una de las cosas, como tú bien dijiste que dijo, fue el tema de que se están llevando dominicanos y los están montando en la camiona. Ahora mi pregunta es, ¿por qué razón una persona mayor de edad anda en la calle sin ningún tipo de documentación? Porque a ti te pasa un accidente y cómo van a saber cuál es tu nombre, cuál es tu tipo de sangre. No es el simple hecho de que hay, no tengo documentación, me pueden montar en la camiona. No, es que usted puede tener un accidente, es que usted lo pueden asaltar, es que usted puede darle un infarto en el medio de la calle, un desmayo, cualquier cosa. ¿Y cómo saben tu nombre, tu tipo de sangre, dónde tú vives, a dónde van a ir a buscar una ayuda? ¿Pero y por qué el policía tiene que asumir que es haitiano que montaron la camiona? Bueno, por su color de piel, porque sabemos que hay muchos haitianos que fenotípicamente son oscuros y tienen varias... Ahí hay un problema. No hay ningún problema. Ahí hay un problema. No hay ningún problema porque a mí me ven en la calle y me dicen árabe, libanesa, turca. ¿Por qué? Por tú, por tus rasgos. Yo no estoy hablando árabe en la calle. Por tus rasgos. Pero tú eres dominicana. Está bien, pero en la calle me dicen árabe, turca, libanesa. Bien. Sin yo ni siquiera hablar, entonces ¿cómo ellos saben eso? Bien, pero no pudieran dar el derecho. Si aquí andaban buscando a lo árabe yo tuviera montado un camión. Mira, el problema es que no se ha creado una política de deportación y por eso pasan ese tipo de cosas. Es que las deportaciones son un bulto. Eso es lo primero que hay que decir, que las deportaciones son un bulto. Que lo que está sucediendo con las deportaciones es que las mafias que controlan la frontera y las mafias que controlan el vacacional de Jaina se están enriqueciendo. Porque ahora de 7 mil pesos que les cobraban de peaje, ahora le están cobrando 17 mil en el vacacional de Jaina y 15 mil para reingresar a República Dominicana a través de Elías Piña en la frontera. Y mucho de ese dinero lo están pagando ONGs canadienses que están en la frontera y cuando deportan a los haitianos automáticamente le dan el dinero y ellos se devuelven. O sea, ellos no duran ni siquiera 24 horas en Haití. Se la están dando ONGs canadienses. ONGs canadienses le están dando el dinero para que los haitianos ilegales reingresen a la República Dominicana y eso no se ha investigado. Pero no se ha investigado tampoco lo sucedido en el vacacional de Jaina. Hubo un motín hace una semana en el vacacional de Jaina, hace como 10 días, y nadie sabe nada. Se supo que tenían secuestrado a un coronel. ¿Cuál es el coronel? ¿Qué le pasó al coronel? Nadie sabe nada. Había un director de migración también secuestrado. ¿Qué le pasó al director de migración? ¿Quién era? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Cuántos haitianos se escaparon? Yo tengo información de personas que residen en esa zona, que tenían a sus hijos en escuelas cerca del vacacional de Jaina, y algunos de los haitianos que se escaparon ingresaron a esas escuelas a esconderse, y los profesores se tuvieron que trancar en un baño con los niños. ¿Por qué eso no ha salido en la noticia? ¿Por qué nadie dice nada de eso? Y no solo eso, sino que luego de eso, a los pocos días, sale una nota de prensa diciendo que dejaron ir un grupo de ellos mismos, lo pusieron en libertad a un grupo de haitianos y a un grupo de dominicanos que estaban en el vacacional. ¿Por qué? No entendemos tampoco. Entonces aquí como que las cosas se quedan como por la mitad, como que no te cuentan la historia completa de lo que está pasando. Pero en el punto donde Taira dice que se está discriminando, que por el simple hecho de tú ser negro, que es una cacería étnica y muchísimos disparates, nada más le faltó llorar ahí, es algo lógico. Porque si tú estás buscando japonés o si tú estás buscando coreano, tú te vas a llevar a todo lo asiático hasta que tú sepas quién es quién. ¿Cómo hacen? Se metanlo ahí y todo y después lo expuramos. ¿Cómo tú te vas? Si no tienen documento, ¿tú te lo vas a llevar? Porque ¿cómo tú sabes si él es chino o es coreano? No hay forma de tú saberlo. Trujillo tenía un método eficaz para eso. Bueno, el perejil. Ella incluso dice que se debe de ponerlos a decir perejil, pero aquí sabemos también que hay muchos haitianos ilegales que se han criado en República Dominicana, saben hablar español perfectamente y no tienen ningún tipo de documentación porque también vienen niños de allá. Y puede ser que ese niño tenga ya 10 años viviendo aquí y hable el español correctamente porque obviamente está en una escuela que pagamos nosotros con nuestros impuestos que dejan a los niños dominicanos fuera y ese niño está recibiendo una educación en español, ya sabe dominar el lenguaje y por el simple hecho de decir perejil, tú no sabes si está ilegal o está ilegal. En el tiempo de Trujillo era diferente porque los haitianos no lo estábamos educando. Los haitianos tampoco invadían nuestros hospitales. Entonces, por eso hay cosas como que no me concuerdan, como que tú no puedes venir aquí a hacer este show porque tú no te vas para Bahama. En Bahama lo deportan en jaulas. De esas jaulas que parecen de pescar cangrejos. Así es que lo deportan. Y vi un noticiario en estos días, un corte de un noticiario en, creo que no sé si en Florida, que deportaron a un grupo de haitianos y fue terrible. O sea, fue casi en sí mismo, casi enjaulado. Fue una vaina menos grosera. ¿Cuántos haitianos mantiene Tahira Valga en su casa? Y ella le paga, que no consuman de los impuestos que pagamos los dominicanos, no, que ella le pague educación privada, que ella le pague salud privada. ¿Cuántos haitianos mantiene Tahira Valga en su casa? Sería bueno que ella muestre las pruebas, de cuántos haitianos ella mantiene al mes. Los empresarios están preocupados. Los empresarios deberían de estar presos. Los de la zona agrícola y construcción. Empezando por Limber Cruz, que debería de estar preso, que admitió que tiene, que admitió que tiene en un programa decenas de ilegales trabajando para él desde hace 10 años. ¿Y qué es lo que quiere? Buscarle la solución para hacerle los papeles a esa gente. O sea, señores, estamos hablando de un funcionario de este gobierno que admitió de su propia boca en un programa de televisión que él contrate a haitianos ilegales y que tiene más de 10 años trabajando con él. ¿Por qué razón los constructores y los ingenieros no han sido citados tampoco? Porque tienen dos semanas diciendo que están perdiendo dinero. Entonces, si tú estás perdiendo dinero es porque están deportando a los ilegales. O sea, que tú no estás contratando a los legales. Porque si tú estuvieras contratando a haitianos legales, tú no estuvieras perdiendo dinero porque ellos estuvieran trabajando. Entonces, si tú estás admitiendo que tú estás contratando a personas ilegales y el Ministerio de Trabajo no te sanciona ni hace nada. Además de que tú no estás respetando el 80-20 tampoco. Claro. Lo que pasa es que la vicepresidenta... No, el 80-20 es abstracción. La vicepresidenta dio la declaración es aquella de que la solución es legalizar. Sí, pero ella puede decir lo que ella quiera. Las leyes están ahí. ¿Por qué las leyes no se están cumpliendo? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no ha ido a sancionar a todos los empresarios que salieron hablando diciendo que están perdiendo dinero? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo en conjunto con Migración no ha ido donde esos empresarios que dicen que contratan mano de obra ilegal? Porque está ahí en la ley de migración y está ahí en el 80-20 en la ley de trabajo. Entonces, ¿por qué no van y lo sancionan? Porque las sanciones están ahí. Sí, en las reformas de trabajo quieren aumentar las sanciones. Que no es como Luis Miguel de Camp dice, que dice que no tiene herramientas. Sí, él tiene herramientas. Lo que pasa es que él no le da la gana de aplicarlas. ¿Que él quiere que esas herramientas se endurezcan con una reforma? Sí, es cierto. Pero él puede empezar con las que tiene a su disposición ahora mismo. Porque se supone que la meta del presidente y lo que mandó el presidente fue a sacar 10.000 haitianos semanales de aquí. Entonces, ¿él tiene que cooperar con el presidente? ¿Y no lo está haciendo? Sí, y hay que ver cómo se da esa dinámica económica de la mano de obra haitiana en el país. Porque, evidentemente, la mano de obra haitiana en el país es un beneficio para los empresarios que los contratan porque tienen que pagar menos impuestos. No, di la verdad. Y le pagan menos. Di la verdad. Los empresarios que contratan mano de obra ilegal haitiana son unos esclavistas, unos explotadores. Así mismo. Entonces, hay que decir las cosas como son. Tanto que se preocupan aquí los prohaitianos porque están deportando a los ilegales. Pero yo no lo veo haciendo motines en la obra de construcción ni tampoco en la siembra diciendo que los empresarios que contratan a los haitianos son unos explotadores y unos esclavistas. Porque lo contratan, no porque hay que darle trabajo a los haitianos. No, lo contratan para explotarlo y porque saben que si le dicen lo que te voy a pagar es esto, el haitiano lo va a coger porque no tiene nada aquí. Claro. Entonces, esa contratación de mano de obra ilegal violando el 80-20 afecta, por supuesto, directamente a los indicadores de desempleo de la República Dominicana. Lo afecta directamente. Pero en el caso de ese haitiano que en su mayoría cobra su dinero y la mayor parte de su dinero va fuera del país. Y ustedes pueden ver en las remesas. Claro. El 80% de la gente que va a la remesa son haitianos. O sea, que ni siquiera se gasta en el país ese dinero. Sale del país. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos que está lleno de ilegales trabajando, por lo menos el Estado tiene un mecanismo de permitir. Se hacen locos. Hay unos papeles en Estados Unidos que los ilegales cuando llegan compran un papel ahí de 200 dólares. Y con ese papel ellos creen que están burlando al Estado norteamericano porque con ese papel Tienen un ID ahí. ID, tú sabes, consiguen trabajo. Pero le cobran impuestos. Claro. Impuestos que ellos no van a poder reclamar porque en el momento que van a reclamar eso... Tú sabes los millones que recolectan los Estados Unidos por concepto de impuestos de mano de obra de un legal que no los puede reclamar para atrás. Es decir, esos impuestos no se les va a devolver. Un dinero grande que se les queda en Estados Unidos. Es un mecanismo más o menos para compensar. Pero aquí ni eso. Aquí se le paguen efectivo porque esos empresarios tampoco los registran en una AFP, tampoco están en una ARS. Entonces el empresario lo que está haciendo es explotando a ese haitiano que tiene trabajando y las cosas hay que decirla como son. Y por eso es que yo me pregunto ¿dónde están esas ONG haitianas que están protestando por las deportaciones? ¿Dónde está Tayra Vargas? ¿Por qué ella no se está enfrentando a esos empresarios que explotan a los haitianos? Claro. Y que son los culpables principales de la inmigración masiva que hay aquí? Porque obviamente mientras más trabajo hay más vienen. Entonces los empresarios son los principales culpables de la inmigración masiva de haitianos que hay aquí. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Hablaste de ONGs, has hablado mucho de ONGs en este corte, Noelia. Y hay un problema. Las ONGs son subvencionadas por USAID mayormente. Están adscritas y USAID misma al Consejo de Relaciones Exteriores, CFR por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer los que queremos, ¿verdad? Los que queremos proteger nuestra identidad nacional, los soberanistas, frente al mayor enemigo que tenemos porque Haití no es nuestro mayor enemigo en este caso para mí, es Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer respecto a eso? Porque Estados Unidos es quien nos está jodiendo de a duro con esa vaina. ¿Qué vamos a hacer contra eso? Mira, yo creo que lo que hay que hacer es tomar medidas, dejar de ser incondicional a organizaciones internacionales. Eso es lo primero. Lo primero es tú dejar de ser incondicional a las organizaciones internacionales. Lo segundo es dejar de coger préstamos que nadie sabe en qué se gastan porque yo no lo veo. Tú has visto en qué se gastan todos los préstamos. Los más de 40 mil millones de dólares que han cogido no se saben. Se han pedido más préstamos desde después de Trujillo hasta el 2020 en estos cuatro años. Más dinero prestado, la cantidad de dinero. Es increíble y no sabemos en qué se invierten esos préstamos. Entonces, yo entiendo que lo primero que hay que hacer es dejar de ser incondicional a esas organizaciones internacionales y ponerse los pantalones y defender a tu país. Mira, a Bukele. ¿Qué le dijeron a Bukele? No, el país va a quebrar cuando tú metas preso a todos esos delincuentes. Mira, El Salvador, ¿cómo está? Lo mismo están diciendo aquí. ¿Van a quebrar los productores? No, los productores no van a quebrar. Los productores lo que van a hacer es que van a pagar justamente lo que le tienen que pagar por esa labor a una persona. En este caso, un haitiano, si quieren seguir contratando haitiano, pero que esté legal, o un dominicano. Y además, estamos hablando de industria porque el turismo también, el turismo está lleno de haitianos y el turismo es una de las industrias que más ha crecido en la República Dominicana, ¿no? Y está el sector de construcción privado porque en el sector de construcción pública aquí no se está construyendo nada, pero en el privado, señores, nosotros vemos la ciudad está llena de torres y siguen construyendo, construyendo, le va muy bien a esa gente, ¿no? Le va muy bien. Que ellos muy bien pudieran... Ahora, yo te voy a decir una cosa. Desde que aquí se comience a trabajar con la ley de lavado, van a dejar de construir todo. Bueno. Bueno. Porque hay que decir las cosas como son. Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Es una cadena todo esto. Pero lo que quiero decir... Una cadena de ilegalidad. Lo que quiero decir es que esos puestos de trabajo, esas vacantes que se van a crear con una salida masiva de inmigrantes haitianos, que son puestos de trabajo que el dominicano el dominicano no lo ocupa. No es porque sea un trabajo forzoso ni nada. Y la muestra de eso es que nosotros los dominicanos somos reconocidos como una de las diásporas que más trabaja en el mundo. O sea, llegamos a un sitio y hacemos lo que sea. El problema es el sueldo que pagan. Entonces, evidentemente, bajo las condiciones y el sueldo que pagan los empresarios de construcción y ahora los empresarios de turismo, o sea, el dominicano dice, espérate, así no. Y los agrícolas también. Sí. Que no hay gente para recoger el café ahora. Claro, en el momento que esas condiciones mejoren para el dominicano, yo estoy seguro que muchos dominicanos van a ocupar esas vacantes que dejen esto. Lo que pasa es que los empresarios no quieren pagar. Claro. Se lo quieren ganar todo. Exactamente. Y lo grande es que no es solo que se lo quieren ganar todo, es que después que se lo ganan, lo mandan a cuentas offshore. O sea, que ni siquiera ese dinero se queda aquí. Es así. Es así. Una barbaridad. Ni el pago de los haitianos se queda aquí, ni el pago paupérrimo que le dan a los haitianos se queda aquí, pero tampoco se queda el dinero de los empresarios. El dinero de los empresarios se va a cuenta offshore. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? ¿De cómo está creciendo la economía en este país? Que a cada rato yo oigo creció 5% y yo digo ¿pero dónde fue que creció 5% la economía? Si yo todavía todos los días veo a este país más hundido y más sumergido en la desesperación. Pero en el año 2007 los indicadores en Estados Unidos decían exactamente eso. Estamos creciendo, estamos creciendo. ¿Y qué pasó en el 2008? Era una burbuja. La burbuja inmobiliaria. Era una burbuja. Y eso es lo que va a pasar. Cuando se explota esa burbuja. Comenzó por Islandia y terminó en Estados Unidos. Y que de verdad yo, mira, el señor que está en el Banco Central que es un señor que todo el mundo habla maravillas de él, señor dedicado, pero debería hacerle un bien a este país, ¿no? Porque lo que se está acumulando, acumulando, acumulando. Es que todo el mundo va a hablar maravillas de él, obviamente, porque él se ha enfriado y se ha perpetuado en ese puesto en todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque se ha parcializado al gobierno de turno. Pero es una lástima que termine como posiblemente vaya a terminar, ¿ah? Cuando explote la burbuja. Él va a ser responsable. Claro que va a ser responsable. Por estar soplando. Él va a estar muerto ya. Él no lo va a sentir. Esa responsabilidad no lo va a sentir. ¿Cuántos años tiene Alviso ya? Unos cuantos. Y a él no le va a pasar nada. Aquí los sectores de poder se van a encargar de que no le pase absolutamente nada a lo que tú estás diciendo, Maracayo. Es muy difícil. O sea, y cuando digo que va a estar muerto no es que va a venir una gente y lo va a matar. No es eso. No, es la edad. Sí, no, es la edad. Es el equilibrio propio de la edad. Obviamente, la edad. Imagínate tú que en el 28, va al 29, venga, se abre una investigación, si lo quitan de ahí y en lo que eso se da, siguen pasando, fácilmente pasan 10 años. Sí. Y eso se queda así. Y viendo la justicia independiente de este país, más se va a quedar así. Sobre todo ahora que con la nueva constitución el procurador va a tener que tratar muy bien al presidente. Explícame eso porque acabo de ver que ya el presidente anunció, ya el Consejo de la Magistratura está preparado ya para elegir al nuevo procurador. Las entrevistas. Pero yo tengo una confusión porque según la nueva constitución el que va a presentar un candidato es el presidente de la república. Sí. Y quien lo va a elegir es el Consejo de la Magistratura que él mismo propuso a la gente que está ahí. ¿Para qué van a hacer la entrevista? ¿Para qué van a hacer la entrevista? Es que no lo entiendo. Pero es que yo te voy a decir una cosa. Es que hay un mito con esto de que tenemos justicia independiente, que tenemos cosas independientes. ¿Quién es el juez, el que preside el Tribunal Constitucional? Eh, un abogado de la familia... Lavandier. Lavandier. Abogado de la familia Binader. Abogado de la familia Binader. Pero que no solo eso. O sea... Ahora el procurador no va a durar cuatro años, va a durar dos. Si se calentó ese procurador, el gobierno de turno se quedó fuera. Se quedó fuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el procurador que esté ahí para poder ser reelegido va a tener que tratar bien al gobierno. Exactamente. Claro. Y además, Napoleón Lavandier, ¿no? Sí, sí, Lavandier. Que ya está aprobado. Lavandier Martínez. Ya él está aprobado en guerra. Porque él, él le dio el visto bueno al acuerdo que que el Estado hizo con Holanda de cederle las costas dominicanas para que exploten todos los minerales. Él le dio el visto bueno. O sea, ya está aprobado. Ya está aprobado en guerra. Ya está aprobado en guerra. O sea, ahora viene el procurador el que manda el presidente. Ese es. Aprobado. O sea, por Dios. Y después entonces, Abogado de la familia Binader con el cinismo critica a Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro le fue a llevar las actas ¿a quién? A la presidenta de la Suprema Corte venezolana. Dice, pero claro, pero que son en llave, son amigos, pero así mismo ustedes tienen igualitos, son lo mismo. No, es que es lo mismo en Latinoamérica. Pasa lo mismo en todos los países de Latinoamérica o en la mayoría de los países de Latinoamérica. Cosa que no pasa en lugares como Estados Unidos, Canadá, Europa. Pero aquí sí. Porque es que yo de verdad creo que la corrupción es endémica de los países latinos. Porque es que aquí todo el mundo nace corrupto. Yo no había visto una vaina igual. No, de verdad, de verdad. O sea, hasta por una multa. Tú llamas de una vez, fulanito, me pusieron una multa, mira, ve cómo tú me la quitas, qué sé yo qué. Sí, por eso que yo digo que a veces ya... La corrupción es una vaina que está en todas las escalas del país. En la pandemia fue que tú te tomas cuenta. El problema... Tengo aquí fulana enferma, dámelo ahí, qué sé yo dónde, llévanme a la que sé yo dónde. Pero el problema es que, ok, nosotros como parte de la región tenemos esa condición que dice Noelia. Pero, coño, es que tenemos otra condición que sumada a esa es peor. Es que estos políticos son unos inectos. Porque, ok, tú eres corrupto, pero por lo menos a las vainas, ¿bien? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Yo digo una cosa, volviendo a la soberanía. Nosotros no somos un país que tenemos armas y generalmente que tiene armas y armas nucleares el que es completamente soberano. Pero yo creo que tenemos que ir arrimándonos a otros árboles. Pienso yo. Yo también. Lula no tiene armas nucleares. Si no nos arrimamos a otros árboles nos vamos a joder. Ya papá, papá ya no es el mismo. A papá le han dado duro. Tenemos que mirar para otro lado que ese multilateralismo está fuerte y el 50% del PIB del mundo. Hay que mirar para allá. Y mira, y vaciando de narrativa. Ah, que Putin es comunista. Ah, que fulano el otro. Que fulano el diablo. Lula da Silva en estos días, ¿tú viste? ¿Quién fue que negó la entrada de Venezuela al BRICS? Sí, Lula. Y Lula da Silva es comunista según la narrativa de los bolsonaristas. Pero él se negó y dijo aquí no va a entrar ni Venezuela ni Nicaragua. Y Putin tuvo que chupase eso. Y Putin dijo yo no estoy de acuerdo con lo tuyo pero está bien, te respeto. Entonces, esos son los terroristas. Tenemos que plantearnos la cosa en la República Dominicana, Noelia. Y los soberanistas, porque yo ahora mismo me considero soberanista y yo sé que hay una lógica, hay una disputa. Soberanista contra globalista. Eso es. ¿Tú entiendes? Y aquí uno tiene que unir esfuerzo, aquí uno tiene que tener la cosa clara. Cosa clara. Una cosa muy clara porque tenemos que dejarnos de maniqueísmo. Porque si seguimos con la vaina, con la desunión, con la vaina de que ah no, mira, este tipo es el diablo, es comunista, nos vamos a joder. Vamos a seguir igual porque eso es lo que ellos quieren. Yo siempre lo he dicho y siempre he dicho, oye, tú y yo podemos pensar diferente en todo. Pero si tú y yo estamos de acuerdo en que hay que defender la soberanía del país, vamos unimos. Vamos unimos. A mí que me importa que tú seas de tal partido, que tú seas de tal equipo de pelota, a mí me importa un carajo esa vaina. Vamos a unirlo en las cosas que podemos hacer juntos y olvidémonos de esas diferencias. Y una de las cosas más importantes que no pasa en la izquierda y pasa en la derecha es el tema de los egos. Hay que bajarle a los egos, señores. Nadie es más grande que nadie en esta lucha. Todos somos iguales. Todos estamos luchando por el bien de la República Dominicana y aquí no queremos protagonistas. Uno no va a la marcha porque la hace fulanito, la hace sutanejo. Uno va porque uno se identifica con esa causa. Así mismo es. No les hacía en estado con nosotros en La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta, compartir y todo eso. Estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.